Pues todo lo que se propone en la vida lo consigue. Actualmente es directora de la Escuela de Saeta de Paco Castelló y en este año 2023 ha realizado una vez más la exaltación con sus alumnos en la cual pues tuvimos la suerte, estuve presente y tuvimos la suerte de disfrutar de la poesía y del sentimiento que puso la exaltadora, que fue Aurora Barona. Su maestro Paco Castelló le dejó un gran regalo. Yo creo que se la ha dejado a una persona idónea como es Rosario y que lo va a cuidar con muchísima ilusión mientras ella cuida. Vamos a darle paso, vamos a disfrutar de ella y en esta primera parte nos va a cantar una de arte, Nargo con bata de cola y la niña de fuego. Así que sin nada vamos a recibir con muchísimo cariño a Rosario. ¡Gol! 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 y cuando plantea se te mete y no se envía por las penas de orden tira el sueño y cohesión que nadie nunca ni escudrara y te voy a traducir y cuando plantea se te mete y no se envía por las penas de orden tira el sueño y cohesión que nadie nunca ni escudrara 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 ni escudrara que nadie escudrara y cuando plantea que nadie ni escudrara que nadie escudrara Buenas, pues muy buenas noches a todos. La verdad que es un honor y un placer estar aquí otros años más compartiendo con todos ustedes una feira, ¿no? Y bueno, pues espero que las soluciones de esta noche que sean todas desestarradas y que lo pasen mucho muy bien. Hoy voy a continuar con este canto precioso que logra a cada provincia que en esta andalucía se captura un árbol con pata de colas y con todo mi cariño para todos ustedes. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!